Muy buenas mis queridos con los seguidores de YouTube y hoy tenemos el unboxing de Miguel Morales Miles Morales, así que de Spider-Man, vamos a estar jugándolo pronto, así que vamos a hacer El pequeño unboxing que posiblemente no trae gran cosa que digamos, pero tenemos el juego de Miguel Morales De Spider-Man, tenemos a Miles Morales por aquí, vamos a abrir esto por aquí, feliz de la vida Vamos a ponerlo por aquí Y lo tenemos para PlayStation 5, ¿por qué no compré el que trae el Definitive Edition o como se llame Que traiga los dos juegos, porque ya yo tengo el de Spider-Man de PS4 No sé si tendrá la actualización de los nuevos gráficos para la nueva generación Pero ya lo tengo, y pues no considere gastar un poco más de dinero para tener los dos Teniéndolo ya en PS4, que aquí también se puede jugar Así que vamos a ver qué hay adentro de la caja Ok, creo Que aquí tenemos Ok, aquí está el disco Y aquí tenemos unos cuantos papelitos O un papelito, yo creo que es un Un skin desbloqueable, sí Que nos voy a enseñar el código Que está en esta parte por aquí Como pueden ver por aquí Tiene el código Pero podemos desbloquear estos skins Prácticamente Son Uno, dos, tres Más de experiencia, creo que te da otra cosa más ahí Así que son dos suits Y unos cuantos complementos más Este suit Y este suit Así que está bueno Es el día Launch Edition O sea Día de salida Aquí tenemos en la portada Que se ve un poquito Tenemos a Miguel Morales ahí A Miles Morales Vamos a ver que no refleje tanto Como aquí Está aquí ya Sacamos lo que viene siendo el disco Y ahí tenemos Nuestro superhéroe Miguel Morales Que debería Se puede Yo creo que está mucho más gufiada Poner al revés El skin Pero lo dejaremos así Aquí tenemos el disco Como tal Y ya tenemos Lo que viene siendo el unboxing De Miguel Morales Este código lo canjearé Muy pronto Para eso de skin Y como pueden ver Es día de salida Launch Edition Aquí lo dice Así que gente Tenemos por lo menos un unboxing De este juego Lo vamos a estar jugando pronto Dicen que es un tremendo juegazo Lo tenemos para Playstation 5 No lo compré para Playstation 4 Ya saben que las consolas De nueva generación Ya podemos conseguir este juegazo Así que gente Nos vemos la próxima Vamos a estar haciendo diferentes cositas por ahí Creo que estaré yendo A posiblemente A la plaza de San Sebastián A grabar unos videos Que la adornaron Saben que fui Unas cuantas semanas atrás Y dije que no habían hecho nada Pero Ahora sí Voy a tratar de ir A ver si puedo tomar Vistas aéreas Con el drone Y en la plaza Para que vean como quedó Así que Espero hacerlo esto pronto Si llego hoy En estos días de la semana Dejadnos dar mucho En el En el En el En el escritorio Porque me lo fue No se oye Si Llego hoy de esta semana Pues lo estaré subiendo Para Sábado O domingo Así que Espero que dejen su like Que se suscriban Que me sigan tanto En Condor Boricua Gaming Como Condor Boricua Lighty PR En Youtube Y en Facebook Como Condor Boricua Vega Y Condor Boricua Blogs Así que gente Le agradezco Todo su apoyo Feliz Navidad A todos Que la estén pasando bien Espero que lo que Ah Una cosita Esta semana Esta semana Ya mañana es miércoles Se supone No es garantizado Un rumor Que mañana Habrá consolas En los Walmart Que de cierto es Es un rumor No está Garantizado Pero tienen que estar Bien pendientes Las informaciones Si yo sé De algo Se lo pondré Rápido En un video De que mañana Posiblemente Haya algo Porque ya saben Que el día de Navidad Está al lado Así que creo que Los jueves Llega mercancía Y vagones A las tiendas De Walmart Así que tengo que estar Bien pendiente Que puede ser Que el viernes O mañana De viernes a sábado O mañana Haya consola De Xbox One Series X Y Playstation 5 Y Playstation 5 No es totalmente Cierta la noticia Hasta que Se compruebe Es un rumor Es un rumor Que está corriendo Así que le voy a estar Informando sobre eso Mañana miércoles Y jueves Llega mercancía En la tarde En Walmart Y posiblemente Pongan viernes Hacia sábado Como me pasó a mi Yo conseguí la Xbox Y había un Playstation 5 El sábado Hace dos sábados Atrás Así que Tienes que estar Bien pendiente De eso Si cedo un rumor Lo pondré Rapidito Para que hagan Su fila Y con precaución Gente Así que Ya saben Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos En la próxima gente Un gran abrazo Chao Y nos vamos Con Miguel Morales Ja ja Wuuu Wupity Chau 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 Chau